Buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Isabel Estupiñal Solorzano, soy especialista en administración hospitalaria y mágisteria de epidemiología. El día de hoy vamos a ver el impacto de la administración en los servicios de salud y como una experiencia del cliente. Frente a los temas de salud, recoge hoy en día una gran importancia representar cada día más nuestros servicios de salud de una manera humanizada, con integralidad y con unos aspectos relevantes que hoy tienen para la atención de nuestros usuarios. Cada día toma más relevancia el enfoque y la optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros y de esta manera conllevar a un crecimiento o un estado de eficiencia, eficacia durante la prestación de nuestros servicios de salud. Es así como hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para llegar a la administración que hoy en día ejercemos en nuestros servicios de salud. Iniciamos con la ley 100, con la reglamentación para la salud. Con este sistema de seguridad social integral en Colombia, con la ley 100 en el año 1993, se generan regulaciones y estándares de calidad para la prestación de los servicios de salud. Allí se reúnen algunos principios que conllevan a generar una mayor participación de la ciudadanía, a generar eficiencia de los servicios, universalidad para su cobertura, solidaridad entre los mismos sistemas, una entrega, integralidad y finalmente generar una unidad durante toda su atención. Encontramos por medio de la participación una gran variedad de actores que participan directamente y que buscan hacer una cobertura de manera global, mediante la protección de las personas sin discriminación alguna, medidas de políticas y procedimientos que han aportado día a día para el cumplimiento de la misma. Hemos generado cambios con el transcurso del tiempo, sin embargo, todavía estamos trabajando fuertemente para seguir cumpliendo con toda esta labor. Al hacer un pequeño recorrido por la historia de la administración, encontramos desde la Edad Media con la revolución industrial todo el impacto en la administración y en la forma de cómo ejercemos nuestra participación dentro de los estándares de salud. Con la maquinaria y mediante la industrialización se origina precisamente esta revolución industrial, se modifican los modelos de organización del trabajo. Es así como los campesinos y artesanos se convirtieron en ser esas personas asalariadas, ya eran trabajadores de las fábricas y de esta manera la sociedad sufre un cambio de vida en sus hábitos y sus costumbres. Adicionalmente, tuvieron que haber cambios en el medio ambiente, en la estructura, en toda esa demografía de la época para llegar a lo que hoy estamos. En el siglo XX surgen las primeras escuelas administrativas. Es allí donde empezamos a encontrar modelos que en la actualidad todavía utilizamos y de la cual pues el día de hoy vamos a revisar. Encontramos la escuela clásica y la escuela científica. Dos, digamos, importantes afluentes que nos ayudan para generar unas mejores participaciones. Encontramos la escuela clásica de Henry Fayol y de Frederick W. Taylor. Ellos generaron un modelo diferenciador en donde hablan de la organización y la racionalización del trabajo. ¿De qué manera? Entonces empezaron a contribuir a la identificación y a la caracterización del proceso administrativo. Empezaron a hablar un poco de modelos y configurar el perfil del administrador encargado de esa planificación. Empezamos a hablar de temas que hoy en día utilizamos, como la planificación y una dirección. Coordinar de alguna manera controlada y de esta manera racionalizar el trabajo en las empresas. Empezamos a ver ese enfoque y digamos esos inicios incipientes de la planeación, la organización, el dirigir, el coordinar y el controlar, el PHBA que hoy conocemos cuando hablamos de ese mejoramiento continuo. Con estas doctrinas y de este método de procesos administrativos nos lleva a generar un ciclo importante de mejoramiento y en la cual la participación del cliente, o sea nuestro paciente en los servicios de salud, hacen que realmente sea el enfoque de humanización hacia la calidad de los servicios de atención. Más adelante, el doctor Douglas McGregor planteó que los talentos profesionales y las capacidades del administrador pertenecían a los gerentes y ejecutivos. Entonces ellos tenían que desarrollar mediante los conocimientos unos factores diferenciadores, unos factores sociales, psicológicos de este mundo empresarial que tenían que empezar a dar unos pinos, por así decirlo, frente a la organización que hoy tenemos. Proponer y modelar en los empleados y obtener una mejor productividad. Entonces cuando tú motivas, generas en esa persona un acercamiento más hacia la organización y de alguna manera se hacen partícipes de las tomas de decisiones. El impacto de McGregor es generar precisamente a lo que hoy llamamos la motivación en cada uno de nuestros trabajadores para que de alguna manera podamos explotar de una manera racional todos sus aportes que nos pueden hacer dentro de nuestras organizaciones. Más adelante y más hacia la época hablamos de Peter Brooker. Este hablaba de una teoría neoclasista y es denominado el padre de la administración moderna. Generó algunas estrategias de cómo la organización debe ser más deficiente en su estructura. Entonces retomamos nuevamente toda la parte estructural de nuestras empresas mediante algunos tipos de modelos. Habla adicionalmente de la programación del tiempo. Entonces empieza a hablarnos de cómo nos tenemos que organizar para la optimización de nuestro tiempo para que de esa manera podamos ejercer un mejor desempeño y de esta manera cumplir con nuestras metas y objetivos de manera diaria. La motivación de la organización sigue cobrando un impacto importante dentro de nuestras empresas. El sector de la salud pues obviamente no es alejado de todos estos temas industriales y administrativos. Se habla de fijar unos objetivos. Cuando nos fijamos en unos objetivos trabajamos día a día para llegar a concluir y finalmente llegar a estos metas. Habla de que el éxito de su acción estará dada por los conocimientos que se tengan del negocio. Es por eso que nosotros día a día tenemos que estar involucrándonos más en nuestra operación. Ya no somos los administradores de escritorio. Ahora somos administradores de un proceso en donde estar con la gente, estar con nuestros colaboradores, estar con esos usuarios nos va a generar de alguna manera estrategias para que podamos ejercer de una mejor manera y proactiva nuestra profesión como administradores. Entonces, ¿qué retos encontramos en la actualidad? Encontramos unos desafíos que nos conllevan a estar hoy estudiando, identificando algunos factores que nos puedan impactar. Encontramos como primera medida desarrollar capacidades administrativas en las personas que la dirigen. Si aquella persona que está en cabeza de un proceso tiene completamente claros sus principios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad, entre otros, va a generar de alguna manera que los objetivos se puedan orientar y se encaminen definitivamente hacia su cumplimiento. Otra de las habilidades que encontramos es una visión holística e integral del sistema. Ya empezamos a ver que hay unos determinantes sociales que impactan obviamente dentro de la administración y dentro de la participación también de la ciudadanía. Para ello, debemos empezar a desarrollar capacidades como planear, desarrollar, sistematizar y evaluar los programas planteados en nuestras organizaciones cuando prestamos los servicios de salud. Nuevamente, retomamos estos conceptos que nos hablaban en los principios de la administración, en donde el planear ejerce un papel importante, pero que se lleve en el transcurso del tiempo mediante la sistematización. Posteriormente, debemos hacer estas evaluaciones para mirar de qué manera estamos cumpliendo o no nuestros objetivos y metas. Pero, ¿qué más retos tenemos? Entonces, me voy a la definición de la OMS cuando define hospital. ¿Hospital qué dice que es? Nos menciona que es una parte integrante de la organización médica social. No podemos perder este concepto de sociedad. Cuando generamos y hablamos de temas sociales, tenemos que empezar a ver el ser como un todo, como una persona que tiene unos determinantes sociales que en alguna medida van a impactar, obviamente, el desarrollo o mejoramiento de sus temas de salud. ¿Qué encontramos adicionalmente? La función es proporcionar a la población una atención médica completa. Cuando denominamos completa, hablamos de una integralidad en los servicios, articulación, redes de apoyo que vamos a proporcionar a los pacientes toda esta atención que están buscando en nuestros servicios. Puede ser preventiva y curativa, y cuyo servicio de consultorio externo alcanza a la familia y en el hogar. Entonces, empezamos a ver cómo vamos a involucrar a nuestro paciente con un entorno familiar, en un entorno de vivienda, en un entorno de su trabajo y en su ciclo social con la parte de amigos. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera vamos a encontrar algunos factores que van a impactar para la atención hacia este usuario y de esta manera generar una mayor participación en nuestros temas administrativos y tomas de decisiones. ¿Qué menciona adicionalmente la OMS? Dice que el hospital es un centro para la preparación y adiestramiento del personal que trabaja en salud y además en un campo de investigación biosocial. Cuando hablamos de estos campos de investigación, es a lo que hoy empezamos a mirar frente a los determinantes que se encuentran para la atención de los clientes. ¿Qué otros impactos podemos encontrar dentro de la prestación de los servicios? Entonces, debemos brindar siempre una oportunidad a menor costo y con la mejor calidad posible. Cuando hablamos de esa calidad, hablamos una calidad frente a los temas financieros, temas ambientales, de impacto para el paciente y que realmente cumpla con los objetivos que tenemos trazados para con nuestro paciente como un individuo, como un integrante de una familia y como realmente un miembro de una sociedad que de alguna manera tendremos que empezar a desarrollar algunas actividades. Cuando miramos todos esos impactos, tenemos que ver al ser de una manera individual y colectiva para que de esta manera también podamos ejercer las actividades y determinar las prioridades dentro de nuestros planes de acción. ¿Qué más encontramos? Queremos lograr que las actividades y funciones de las instituciones de la salud se racionalicen y cumplan con una función de promoción de la salud. Hoy vemos lo importante que es mantener esa salud, promover buenos hábitos nutricionales, deporte, generar de alguna manera un impacto dentro de cada uno de los individuos para que de esta manera podamos tener prevención de las enfermedades. Pero bueno, finalmente, frente a una enfermedad, ¿cuál es nuestra misión? Dar tratamiento a estos paddecimientos, generar una rehabilitación oportuna de esa invalidez que pueda conllevar alguna enfermedad y finalmente llegar a generar esos cuidados paliativos en caso de que desafortunadamente ya tengamos temas avanzados de la enfermedad. Debemos seguir impactando en la educación y la investigación. De esta manera vamos a lograr mejores eficiencias en nuestro sistema. Nosotros como administradores tenemos que seguir apuntándole a generar nuevas estrategias frente a temas de educación e investigación para que de alguna manera tengamos todos los soportes científicos en la toma de nuestras decisiones. Vamos a involucrar temas médicos con la parte administrativa para que de esta manera se pueda ejercer de una mejor función las actividades que vamos a hacer a diario. Y para cerrar ya esta pequeña charla, es importante recordar que en la atención de los servicios de salud es importante esa experiencia del cliente. Pero la experiencia del cliente, ¿cómo se debe llevar? ¿Qué nos dicen el Ministerio de Salud y la OMS? Nos habla sobre la calidad y la humanización de nuestros servicios de salud. Cuando trabajamos en frentes como acreditación, impactamos de alguna manera esta humanización y la calidad frente a cada una de las actividades que desarrollamos a diario. ¿Qué busca esta atención? Da respuesta a las necesidades de las personas, contribuir de manera general frente a la finalidad de este sistema general de seguridad social. ¿Qué encontramos cuando hablamos de una atención integral en salud? Entonces encontramos que debemos hacer un análisis de la situación con los derechos de cada persona, los derechos de la salud, la alimentación, la nutrición, temas básicos que debemos brindarle a nuestra sociedad, a cada uno de nuestros individuos. ¿Qué más se debe trabajar? Hablamos de la familia y la comunidad como personas que se adhieren adicionalmente a este manejo del paciente para que sea de alguna manera multidisciplinario. Adicionalmente, encontramos una gestión territorial y con esta gestión territorial vamos a enfocarnos en algunas actividades colectivas que generalmente van a estar encaminados a la mejora de las atenciones dentro de los usuarios. Y finalmente, acá encontramos la calidad y la humanización de la salud como un todo y como el objetivo principal que hoy nuestros servicios de salud tenemos como enfoque. Y ya para ir cerrando, ¿qué más debemos encontrar? Lograr iniciar la vida de las mejores condiciones. Debemos lograr que las personas mantengan alguna forma saludable de vivir, en familia, en comunidad, personas sanas, que además debemos generarles la información de sus derechos y deberes en salud. Yo soy corresponsable de mi salud y debo ser partícipe de la toma de decisiones adicionalmente, pero también soy responsable del cumplimiento de esos tratamientos que me están dando. Cuando hablamos de estos temas de corresponsabilidad, estamos también hablando de una mejor experiencia. Cuando yo también participo en la toma de decisiones frente a mi salud, voy a generar efectivamente que esta atención logre el cumplimiento de todas estas acciones encaminadas a las mejoras. Adicionalmente, detectar oportunamente la enfermedad y recuperar la salud. Vivir con la enfermedad o con la diversidad funcional, con autonomía y con respeto a enfrentar el final de la vida con dignidad. Cuando definitivamente encontramos a un paciente que ya tiene algunos temas de discapacidad, realmente lo más importante es volver a ser a esa persona funcional, volverlo a sentir autónomo. Y ese es otro reto que tenemos ahora nosotros como administradores de la salud. Entonces, en este pequeño conversatorio, finalmente, quería darles a conocer cómo los objetivos de nosotros como administradores de servicios en salud frente a unos lineamientos administrativos que debemos cumplir con unas eficiencias, cumplir con unos principios que nos da la ley 100 frente a la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad y participación, pero adicionalmente no olvidar que nuestra función principal es la experiencia del cliente. Ese cliente en la cual vamos a proporcionar las mejores condiciones de vida y de salud y le vamos a dar las herramientas para que efectivamente, con nuestra planeación, nuestra organización y la verificación de nuestro actuar, vamos efectivamente a generar en ese paciente una atención integral y de esta manera vamos a cumplir nuestro objetivo en la administración de los servicios de salud. Muchas gracias. Gracias.